¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, canal, canal que es Metal Warrior Games. Aquí estamos jugando a Lucharte 2, sí señor, como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Acá estamos con el don Nathan Drake, que está escapando de un camión, un camión, un campeón, de un campeón animal, de un camión en Nepal, sí señor, porque estamos buscando la entrada al Chapalá. Si no viste los capítulos anteriores, viralo, si no te suscribiste, suscríbete, si no viste like, dale like, si no lo compartiste, compartilo, sí señor. Y bueno, vamos a ir corriendo y rascar del camión. ¡Dale, se me acaban las válvulas! Ahí está, ahí es como cayó el camión y casi nos rasca el culo con la parrilla, sí señor. ¡Vámonos, pibes, vos sobrevivido! Bueno, sigamos adelante con cuidado, ¿no? Porque acá es una zona de guerra, así que hay que tener cuidado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, me está... ¡Abran los ojos! ¡Disparen a los neumáticos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno... ¡Elimínalos! ¡Claramente me estaban buscando a mí, ¿no? Tomá, mirá. Nos queda uno. ¡Uy, ya! Te mataste solo, papá. Bien. Ahora solo debemos encontrar a Chloe. Muy bien, mientras tanto buscamos balas. ¡Vamos, los pibes! Recarguemos. Sí, señor. Qué bueno que vino un chofer loco y... Nada. Nos permitió... Avanzar, ¿no? Como quien nos quiere la cosa. ¡Uh! Bueno, por ahí no queda el mercado. Por ahí queda una pared que se cayó. ¡Vamos, los pibes! Bien. Creo que no iré por ese lado. Claramente... Menos mal que no hay electricidad en ese agua. Podemos subir por acá. Y de acá subimos por las columnuras. Que están marcadas con el amarillo. Diciéndote... Boludo, se sube por acá. Muy bien. Hay un caño azul. Que el caño azul también te dice... Subime por ahí. Básicamente. Y los ladrillos salidos te están diciendo... Ladrillame por acá. Muy bien. Vamos hacia atrás. Dale que se me cae el cartel. Ahí está. Y es así como hemos supervisionado... La supervivencia. Si vamos por acá... Las casas estas... Están cayendo todas a pedazos. Toma. Huesa. ¡Oh, no! ¡Pero tenía ganas de pegar! Muy bien. No, básicamente había que bajar. Muy bien. Si tenía ganas de echarme un cloro... No puedo. Yo me dejan echarme un cloro. Muy bien. Está linda la ciudad. Ideal para practicar parkour. ¿No? Muy bien. Listo. Arriba. Muy bien. Bueno, se ve que acá hay que bajar, ¿no? No me queda otra. ¡Wii! Despejen las calles. Hemos ganado una granada por serinjas. Toma. Sí, señor. Esto es lo que me gustaba de este... De este... De este... De este Uncharted. Que te dejá de ser sigiloso. En el primero no te deja de ser sigiloso. Ahí tenemos una fal. Creo que la fal hace un poquito más de año que la otra. Casi me ve. No, no había nada. Mirá. Por aquí. Manténgalo en la mira. ¡Desteje! ¡Alguien! Le rompimos el fitito al chabón. Muy bien. ¿Dónde está el chabón arriba? Sé que hay uno arriba. Lo vi. Muy bien. ¿Dónde estás? No te veo. Asómate. Ahí estás. Muy bien. Te pegué dos tiros en el cogote. Bueno. Le pegué en la mano ahí, ¿eh? Ahora asoma la cabeza, ¿eh? Asoma. Listo. Y ahí se automató. Muy bien. Y acá vi estos corrudos. Que hay que pegarle las patas. O en las manos. No se muere mal, gorrudo. Muy bien. Recar. ¡No! Uy, me la repuso. Muy bien. Uno menos. Muy bien. Otro menos. Vamos. 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 Muy bien. Esto tiene todo un caminito el cual podemos seguir justamente para ir con sigilo. Ahí tenemos a los chabones, que si yo le tiro por acá, a ver... ¡Muy bien! ¡A eso vencen! ¡Toma! ¡Una menos! ¡Dale! ¡Listo! ¿Dónde estáis? ¿Vos tratáis? Toma, vieron que el asfal tiene más daño, ¿no? ¡Corrudo! ¡Manténganlo en la mira! ¡Ahí tenés! ¡Ah, genial! ¡Toma! ¡Valeíte de una vez, corrudo! ¡Ahí está! ¡Ah, bolos pibule! Bueno, faltaba el camión blindado, ¿no? ¡Cobreta ahí! Sí, señor. Asomate Muy bien Ahí le volaron el coso a la mierda Muy bien Gracias, Chloe De pronto aparecimos el pité de la calle No importa Oh, pero con ese culo yo te lo salvo A ver, ¿qué es eso? ¿Qué hacemos con ella? La verdad, no tengo idea Bueno Pero sé que la Saravich No llegará lejos sin ella Yo no lo subestimaría Él y Flynn han estado arrasando Con esta ciudad Y se iban a volar todo Oye, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Bien, ¿qué hacemos ahora? Nate Odio cuando haces eso Mira esto ¿Ves este símbolo? Sí Mira allí Bien, veo la similitud ¿Qué significa? Que ya sabemos Cómo Marco Polo Encontró la siguiente pista El templo que buscamos Estará marcado Con este emblema Ahora lo único que falta Es hallarlo Te das cuenta De que hay literalmente Cientos de esos templos En la ciudad Sí, pero Si encontramos Un punto elevado Hallaremos nuestra aguja Perdida en el pajar Correcto Hay un hotel No muy lejos de aquí Chloe No es el momento Me refiero a que Es el edificio Más alto de la ciudad Ah, siempre con esa Intención y todo ¿No? Sígueme Sí Muy bien Vamos a seguirle El trasero a Chloe Viste Ahí la taquita Y se quedó mirando El ojete Deslumbrado ¿No? Como quien no quiera Cosas agraradas Nos sirve bien Pala de recarga También nos sirve Muy bien Así que agarremos Todo lo que encontramos Y vamos Y vamos A seguir adelante Muy bien Y hay que buscar Un camino alternativo Por los techos Como siempre Justamente Somos Natan Drake Usen los aire acondicionado Acá están los lavarropas ¿Y dónde está el camino alternativo? Es lo que me pregunto Quiero suponer Que por acá Puedo llegar a ser Más granádulas Vamos los pívules Los carteles Yo soy un idiota cósmico Muy bien El club raja Ya que hay más Bala de La pistola La que tengo yo Muy bien De frente no se podía agarrar Pero del otro lado Sí, eh Y arriba Vieron que los aire acondicionado Tenían algo que ver Muy bien Hacia arriba Sí, señor Vamos Colgado De la De las vigas Loca Dale Saltá la concha A tu madre Muy bien Uno, dos Y Tres Sí, señor Y ahí estamos Vamos Vamos Lopi Lopi Abran fuego Esto va Che, ¿cuántos tiros tengo que poner? Dale Esto va Listo ¿Te moriste? No, ¿dónde quién más está ahí? Uh, hay uno ya en la loma del orto Toma, corrudo, morite Ahí está Ahí cayiste Acaben con ellos ¿Dónde vienen? Acaben con ellos Busquen en el área ¿Dónde lo tienes? Cubrite, corrudo Muy bien, ¿dónde están? Arriba, pero no los veo Ahí estás, mirá Toma, corrudo ¿Te moriste? Ahí está Toma, ahí tenés La concha de tu madre Dejá de romper los huevos Los tenía más tenedor que cubierto Pero no importa Muy bien ¿Qué escalera? No hay ninguna escalera acá Esta escalera que está acá Toma Mantén el pulseado Sí, señor Vámonos, pibe Puedes trepe sojeta A ver, muy bien Qué pena Qué pena Que tengas que sentarte En algo tan hermoso Aquí tienes No digas que nunca Hago nada por ti Mirá, este se quedó Haciendo Como coso Planking Ahí está Muy bien Caete 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 Caete, caete Caete No se cae No se cae No se quiere caer Caete, corrudo Bueno Basta de pelotivar, ¿no? Porque si no, vamos a estar todo el día ahí Y el chavo no se va a caer nunca Muy bien Sigamos Adelátule Y acá está todo como incendiado Vení, dale, corruda Después de usted, señorita Bueno, estamos acá De una fábrica de palomas Por él, ¿eh? Capítulo 6 Tiempos desesperados Gente ¿Qué sucederá? Más adelante Nos matarán Nos arrebatarán la vida Lograremos conseguir la entrada Llámalá Eso Lo vamos a estar viendo En los próximos capítulos Gente, espero que el capítulo hoy Les haya gustado Recuerden suscribirse Darle like, compartir Darle así por la vibración Que está en mi cabeza Y suscribirse al canal De Speed Dragon Metal Que es mi canal de dibujos Y nos vemos En otro video de este canal Que era el canal Que es Metal Warrior Games Chao, gente Chao